¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Ilesuri, pues hoy vamos a hacer este tutorial bastante rápido en torno a cómo utilizar en este caso lo que es Reaper o lo que viene siendo tu software como una mezcladora. Entonces vamos a ver lo que son las fases clave para qué nos va a servir justamente cada control en lo que viene siendo como tal ahí la parte de los tracks o las pistas o a cuántos canales justamente estamos trabajando. Así que quédense por ahí a ver este video porque vamos a comenzar. Pues bueno amigos, aquí de antemano lo que vamos a entender son unas cuantas cosas con respecto a cómo es que se tiene que trabajar lo que es el audio digital. Pues bueno, resulta que vamos a tener distintos tipos de términos que nosotros vamos a tener que aprender para nosotros tener una grabación y una mezcla que sea lo más adecuada posible. Pues bueno, aquí en este caso tengo cuatro pistas. Puedo agregar inclusive más las que consideres tú que sean necesarias. De antemano lo primero que vamos a tener son justamente la definición de DBFS, que pues bueno, lo que quiere decir son decibelios relativos a lo que es la escala completa o a full scale. Entonces pues bueno, aparte de ahí nosotros vamos a trabajar en digital. De antemano lo que vamos a entender cuál va a ser el papel en este caso del búmetro, que pues bueno, en su momento, pues bueno, si yo quería en este caso trabajar en este caso con un búmetro. Vamos a aquí tenemos justamente el búmetro bastante básico y tú querías operar en este caso con él. Por ejemplo, vamos a ver esta señal de bombo. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí en este caso ya me da justamente aquí el movimiento justamente a partir de una medición P y una medición aquí en este caso de RMS. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, aquí en este caso voy a tener en este caso lo que es el P, que es justamente el pico máximo, que es en este caso el punto más fuerte como tal ahí de la señal de audio. Y aparte de ello voy a tener lo que son los RMS que nos va a dar como tal una raíz cuadrática mediana de lo que viene siendo ese sonido en particular. Entonces aquí voy a tener varios puntos. Entonces voy a ver en este caso el búmetro de tal forma que sea un semáforo. Si me voy aquí en este caso al color rojo, lo que quiere decir es que estoy en riesgo de clipear. Ahora, si me voy acá al color amarillo, quiere decir que mi señal, o sea, si es una señal buena, pero en este caso si trato en este caso de sobrepasarme con lo que viene siendo el nivel de esa señal de audio, pues bueno, lo que puedo hacer es correr el riesgo de que se clipe y que a partir de ahí el audio ya no se pueda recuperar y que a partir de ahí yo ya pues suene mal, o sea, porque ya de por sí ya hay una saturación y eso ya nos va a representar en este caso un problema. Entonces aquí en este caso podemos trabajar, por ejemplo, de entre menos 12, entre menos 6 hasta justamente entre menos 12, menos 20 decibelos que son más o menos ahí las zonas óptimas por ahí para nosotros trabajar en este caso lo que es la mezcla. Ahora, vamos justamente a irnos a un punto que es bastante práctico sobre cómo le podemos hacer en este caso para grabar. Suponiendo tú ya estás grabando, entonces aquí yo ya tengo justamente más o menos una, me da aquí en este caso una medición. Aquí los numeritos están aquí en chiquitos, están muy pequeños, pero fíjate, si te das cuenta, aquí está. Hola, hola, 1, 2, fíjate, aquí ya saturó. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Bajar en este caso lo que es la perilla de ganancia. Ahora, o el hecho de mantener una correcta estructura de ganancia. Entonces, si yo tengo una buena estructura de ganancia, tengo más que suficiente para hacer que cualquier cosa suene bien. Entonces, también tengo que ver ese principal detalle a la hora de hacer sonido en vivo, a la hora de hacer sonido en estudio. Pues bueno, si quieres en este caso tener una buena grabación, o sea, de inmediato lo primero que vas a tener que hacer es, número uno, tener una correcta estructura de ganancia. Ahora, mucha gente dice, súbele al volumen, o sea, pero a ver, ¿no? Volumen de qué, porque el término volumen es algo que es bastante relativo. Si yo, por ejemplo, voy a tener una grabación, voy a tener que hacer una grabación, entonces el término correcto que yo debería de emplear es ganancia. Entonces, la ganancia, o sea, tiene que ver con lo que vienen siendo las perillas, en este caso con los knobs que voy a tener en este caso en la interfase de audio. Si yo le bajo, entonces conforme yo voy y sigo hablando aquí, en este caso suena más fuerte, más fuerte, y ya encuentro más o menos un punto en el cual ya puede empezar a sonar bien sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que tengo que ver es que no haya este tipo de cosas, porque si saturo ya de inmediato ya el audio se pierde y prácticamente ya hay muchísimo inconveniente en tratar de hacer que esto suene lo suficientemente bien ahora. Lo primero que voy a tener que ver es aquí, en este caso, lo que son los faders. Mucha gente, o sea, comete el error de que, pues bueno, dice, ¿cómo le hago para bajar el volumen? Ah, pues bueno, voy y bajo acá el deslizable, pero no es lo correcto. Fíjate, si te das cuenta, aquí sigue saturando. Entonces, de nada me sirve tener que estar haciendo esto si a la final de cuentas la estructura de ganancia en grabación es mala. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es aplicar en este caso lo que es la ganancia unitaria, que aquí en este caso está en cero. Entonces, más o menos tú encuentres el punto en el cual ya esté sonando más o menos bien. Pues bueno, tú ya tienes en este caso todo este margen para tú empezar a subir o empezar a bajar lo que viene siendo volumen. Por ejemplo, si yo en este caso quiero que no toque el cero y quiero tener una estructura de ganancia, por ejemplo, de máximo menos 6 decibelios y tengo, por ejemplo, de aquí hasta el 12, que son justamente los decibelios que tengo. Entonces, ¿qué me convendría hacer? Grabar, por ejemplo, a menos 12. ¿Por qué? Porque aquí tengo bastante margen, tanto para bajar más, que es en este caso, ¿no? Por ejemplo, este, menos 61, menos 37 decibelios, hasta, hasta arriba, que es en este caso acá el más 12, ¿no? Como tal que es justamente este punto. Entonces, una vez que yo tengo el menos 12, o por ejemplo, o quizás un poquito más hacia abajo, pues bueno, yo ya tengo ya un margen bastante amplio para yo empezar a trabajar en este caso lo que es el mezclador como tal. Ahora, cuando yo estoy tratando aquí de manipular lo que es el fader o el deslizable, en este caso, pues bueno, aquí lo que voy a tener es nivel. Entonces, si te dices, bájale al volumen, pues bueno, es un término incorrecto. Lo correcto sería, en este caso, pues tener, en este caso, lo que es el nivel. O sea, bájale al nivel y es un término mucho más correcto. Ahora, niveles de grabación, pues bueno, ganancia como tal de entrada. Entonces, una vez que la ganancia de entrada sea lo suficientemente buena, pues bueno, de salida, pues bueno, pues es justamente cómo es que lo escucho desde la computadora hacia lo que vienen siendo mis monitores de estudio o mis auriculares. Entonces, es ahí donde yo tengo que ver justamente lo siguiente. Ahora, lo que vamos a ver es, primeramente, cómo se trabaja en este caso lo que es una estructura de ganancia. Entonces, una vez yo tenga, por ejemplo, acá un poco más, más bajito, y suponiendo que yo quiero aplicar, en este caso, un efecto como, por ejemplo, quizás una reverberación, etcétera, pues bueno, aquí en este caso voy a tener, pues ni más ni menos que los números, aquí es de lo que me voy a tener que ver. Quiero añadir una reverberación. Vamos a ver, a ver. A mí me gustó ahorita muchísimo esta reverber, la verdad me gusta mucho cómo es que suena. Ok, vamos a ver cómo es que me podría sonar, quizás. Ok, catedral, ¿no? Ok, una vez aquí tenga ahí todo a un nivel correcto, pues bueno, en este caso lo que puedes hacer es un ruteo pre-fader para que, independientemente de cuánto volumen tenga, o más bien de cuánto nivel tenga aquí en este caso, para que, independientemente de cuánto nivel tenga, por ejemplo, el audio que aquí está, pues uno se pueda seguir escuchando como tal el efecto, independientemente de cómo es que estés, por ejemplo, tú manejando como tal ahí las cosas. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, si yo hago una grabación. Hola, hola, sí, uno, dos, tres, y, ah, ah, sí, tres, cuatro, eh, ah, ah. Entonces, si vas y lo escuchas, una vez que aquí tengo ahí este, convertido, por ejemplo, aquí, ¿no? El recurso de los subgrupos. Esto, por ejemplo, te puede servir para, si tú quieres mezclar ahí por grupos de instrumentos, vamos a escuchar de nueva cuenta. Hola, hola, sí, uno, dos, tres, y, ah, ah, sí, tres. Entonces, si ya te das cuenta cómo esto ya me permite, en este caso, o sea, tanto tener un orden, por ejemplo, por grupos de instrumentos. Entonces, por ejemplo, suponiendo tienes una batería, tienes un bajo, tienes un, este, un piano, tienes, por ejemplo, una sección de cuerdas, pues, bueno, tú, en este caso, lo que te va a ser más útil es, por ejemplo, aplicar, en este caso, mezcla ahí por subgrupos. Entonces, tú puedes aplicar este tipo de efectos. Entonces, ahorita vamos a ver también otro ejemplo, también bastante, bastante práctico, que te puede ser también bastante útil. Entonces, voy a aplicar esto mismo, pero, en este caso, voy a poner aquí el subgrupo. Voy aquí a batería. Entonces, voy a terminar acá de hacer un ruteo pre-fader, como tal, ahí para todo. Creo que este ruteo igual sea pre-fader, justamente para todos ahí mis canales hay que estén ahí ruteados. Entonces, doy click y, como tal, o sea, doy click acá al recuadro, arrastro, y tengo aquí, en este caso, lo que es el ruteo pre-fader antes del efecto, para que, independientemente del nivel que yo tenga en el deslizable, se pueda escuchar sumamente bien y tienes ya tu bastante margen ahí de cómo es que tú puedes, este, tener todo. Ahora, si quieres aplicar esta reverberación, voy a copiar el efecto. Igual puedo ponerlo quizás un poquito más o menos. Vamos a escuchar primero cómo suena la batería. Ahora la voy a activar para ver qué tal me va. ¿Te das cuenta que si el volumen aquí, o más bien si el nivel aquí, te das cuenta que si el nivel lo pongo más bajo, la reverberación, o sea, no le afecta prácticamente para nada. O si yo muteo, por ejemplo, no sé. O bajo el nivel de lo que viene siendo el snare, sigue sonando, sigue sonando igual con el efecto. Entonces, a partir de aquí, yo ya no tengo ningún inconveniente y ya tengo, pues, bastante libertad por ahí para empezar a mezclar ahora. El espacio que yo voy a tener, en este caso, entre lo que viene siendo el pico y el cero, a ese punto se le va a llamar headroom. Entonces, si quieres tener más headroom, pues bueno, lo primero que vas a tener que hacer será, pues, mantener la mezcla en un volumen mucho más bajo de lo que ya está. Entonces, a partir de ahí, tú ya puedes empezar allá a tener, justamente, un orden bastante bueno sobre cómo puedes empezar a mezclar. Así que, o sea, estas son bases que son bastante básicas, pero creo que mucha gente sí se le olvidan. Entonces, aquí voy a tener, o sea, también controles, por ejemplo, por ejemplo, A-Train, por ejemplo, si yo quiero automatizar efectos, aquí tengo, en este caso, aquí los botones ahí para yo automatizar. Tengo justamente acá también lo que son ahí configuraciones, por ejemplo, para MIDI, en modo sobrescritura, salidas de grabación, si quiero que sea multicanal, quiero que sea estéreo, quiero que sea mono, quiero que sea MIDI. Ahora, puedes, por ejemplo, mutear, puedes activar y desactivar, en este caso, lo que es el monitor de grabación. Puedes hacer un ruteo como tal ahí de todo, etcétera, o de cualquier canal. Entonces, aquí tanto las pistas pueden ser MIDI, pueden ser audio, como tal ahí el nodo también para empezar a panear, ya sea a la izquierda, ya sea hacia la derecha. Entonces, tú ya tienes justamente un margen ya bastante amplio de cómo es que le puedes hacer por ahí para tener una muy buena grabación, sin problema alguno. Puedes, por ejemplo, poner la letra S para que únicamente te suene este elemento en particular y ya con eso tú ya puedes ahí empezar a elaborar como tal lo que viene siendo una mezcla. Así que, pues, espero el video les haya gustado. Espero este video les haya sido útil. Por favor, si fue así, no olvides dejarme manita arriba, no olvides compartirlo y no olvides tampoco suscribirte al canal. Así que, bueno, pues, por mi parte me despido. Mi nombre es Silas Uribe y nos vemos hasta la próxima. Bye.